Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 24 de septiembre celebramos a nuestra patrona, nuestra señora de las Mercedes, patrona también de Barcelona. Esta fiesta está íntimamente ligada a la labor carismática de la orden religiosa mercedaria nacida en Barcelona con San Pedro Nolasco, quien supo descubrir el sufrimiento de los cristianos cautivos y se empeñó en ejercer el ministerio de la caridad, ayudar, visitar y redimir cautivo. La palabra merced quiere decir misericordia, ayuda y caridad. La misericordia especial de redimir al cautivo, gesto gratuito, lleno de compasión hacia los privados de libertad. Ella, la madre del Redentor, se compadece del sufrimiento de los hombres, se duele del llanto de los oprimidos y envía a Redentores a continuar y actualizar la liberación de Cristo. Nuestra señora de las Mercedes es misericordia y liberación. Este es el mensaje más profundo de esta advocación. María de la Merced es el modelo de una iglesia que quiere ser liberadora. Es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de una humanidad cautiva de los demás e incluso de sí misma. En ella contemplamos la victoria del amor divino y descubrimos a qué grado de sublime libertad eleva a Dios a los humildes. Entre las imágenes de gran devoción en Santo Domingo, la más antigua es la de Nuestra Señora de las Mercedes. Su devoción por parte de la población católica del país se inicia casi desde el descubrimiento de la isla en el Santo Cerro de la diócesis de la Vega. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que conceda a este pueblo que tiene como patrona a Nuestra Señora de las Mercedes, la paz y la tranquilidad. Y que por la intercesión de la siempre Virgen María, mantener la verdadera libertad de hijos que Cristo nos mereció con su sacrificio. Y no olvides que como María, tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos